Jordan va saliendo ahora, levanta al centro, en la izquierda viene Sur, perdió con Carvazo, ganó Sur, le quedó la pelota a Greicy, intentó meter la pelota contra el área, rebotó, le quedó a Dib, le amagó en la derecha, vértice, el área grande, levanta al centro, la pelota pasó, le cae a Quintana, media vuelta, remate, y Roche penal, atajó Roche pero cobró penal, mano, se agarra la cabeza, Rizzo, mano, bueno, o Lozano, si no era Rizzo fue Lozano, que cobrá dice Jonathan Rodríguez, y el Pumita también, Bueno, ¿qué pudo haber pasado? A la distancia yo no pude ver nada, ¿usted vio algo a golpe de vista normal, Eugenio? Se botó la mano Cobró una mano, me parece, cobró una mano, claro, la pelota, ah, claro, la pelota le pica y él pone un brazo arriba, claramente la toca, la toca con la punta de los dedos, ¿no? Eugenio No vamos a decir mucha cosa, Maradona y uno solo Sí, 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 claro, levanta la mano y con la punta de los dedos toca la pelota, no sé, ahí en Estudios Centrales, si vos la, ¿qué observaste, Enzo, ahí, con mejor, este, visión, vos, ahí? Levanta tontamente, tontamente la mano, Leandro Lozano, que él mismo se da cuenta de lo que hizo, y bueno, ahora como los compañeros empezaron a discutir, este, con el árbitro se mete en la conversación, pero, eh, no hay nada para, para explicar, mano, que lo hizo Excelente, ahí Enzo Fernández haciendo el aporte, con otra visión, ahí, de Estudios Centrales, bueno, claro, levanta la mano, levanta la mano, claro, acá en un monitor Acá, muchas gracias a la producción, ahí, que me arriba un monitor, aunque es chiquito, pero, pero lo veo bien, clarísimo, sí, sí, clarísimo, clarísimo, claro, levanta tontamente la mano Porque la pelota lo superó, pero en vez de, enseguida dar, darse vuelta, ir a trabar con la pierna la pelota, al jugador cuando remataba, no, pone la mano Y yo creo que gracias a que pone la mano, hace que el jugador le, le agarre pasada la pelota, y la pelota termina saliendo un remate mordido, suave, a la mano de Rochet, que atrapa contra el segundo palo Bueno, 19, casi 20, puede pasar a ganar presa Colonia, o Rochet se lo atajará, veremos, Rochet toma un poco de agua, tranquilo, va caminando Bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa, bueno Vamos a ver, 20 minutos, la gente que silba, bueno, Rochet que se acomoda, a ver qué pasa Señoras y señores, le va a pegar Quintana, ahí va Ramiro Quintana, tiró, gol Gol, gol De Plaza Colonia, Ramiro Quintana, a un palo, a la izquierda Quintana, a la derecha Rochet, casi contra el medio, ratrera, entró la pelota Plaza Colonia, 20 minutos de la primera parte, Plaza Colonia 1, Nacional 0, Quintana, el gol que lleva dos goles en este torneo Eugenio, ¿cómo lo viste? Ojalá que esto sea un revulsivo para el encuentro, para el espectáculo Porque si Nacional sigue jugando como venía jugando, sin duda que va a empatar Y bueno, la única forma que tenía Plaza Colonia de avanzar era esta Lo hizo, lo hizo bien, una cosa absolutamente tonta Si eso fuera en la calle y estuviéramos jugando, lo echábamos a él, nosotros lo echábamos a él ¿Cómo le vas a pegar una cachetada a la pelota? Adelante Eugenio, adelante Enzo Segundo gol de Ramiro Quintana es su partido número 12 con la camiseta de Plaza Colonia en esta temporada para el delantero de 27 años Ahí viene el centro, el córner, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, de Nacional, Coelho, el centro que voló desde la derecha Ganó otra vez por arriba, Nacional, solo apareció en el segundo palo Coelho cabeció ahí contra el horizontal Empata el partido, 38 minutos Nacional 1, Plaza 1, Coelho, el gol, ¿cómo lo viste Eugenio? Estaba claro No es cuestión de que yo sé o no sé Se veía, se veía Nacional no te siguiera atacando Iba a conquistar un gol Y el partido no ha terminado, fíjense, ¿no? Ahora, cuando entren al vestuario Por favor, que alguien apague todas las revoluciones Todas las revoluciones de los jugadores nacionales Los herene y les diga Vamos 0 a 0 Muy bien Vamos contigo, Enzo Se viene Treza, gran pase, enganchó y está ¡Tiro! ¡Gol! ¡Parate, gritalo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Treza Treza Notable, insoportable A 2'20, está enchufadísimo Treza, el pelotazo cruzado del Torito Rodríguez de la mitad de la cancha La bajó la pelota Treza en la entrada del área Se sacó un defensa de Plaza Colonia Que lo vino a marcar De arriba Sacó un remate Arriba cruzado Contra el ángulo derecho Y Nacional da vuelta al partido En un abrir y cerrar de ojo Treza el gol Tres minutos Duró el empate Y después Treza Adentro Nacional 2 40 minutos Primera parte Plaza Colonia 0 Como viste Es el gol, Eugenio Bueno, digo El continuismo Atacar, atacar, atacar Nacional El superior Desde el primer minuto Atacando El tema es este La pelota no debe llegar A la defensa de Nacional Y ya tienen que marcar A Dible Si quieren ganar Adelante Segundo gol Para Alfonso Treza En décimo En su partido Número 14 Del campeonato Lo confirmó Ahora sí Javier Férez Para el futbolista De 23 años Nacido en Florida Bueno, guarda con esto Se viene Nacional Va para Carvazo Carvazo Corre por derecha Pica Treza Tocó la pelota Ahora Se viene el gol De Nacional Le quedó a Zabala Y está para Tiritalo Gol 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 De Nacional Didi Zabala Ay, ay, ay Mamita Querido Andá juntando las cosas Eugenio Ahí abajo Que nos vamos Que golazo De Zabala Despegó como vino Medio De dándose vuelta La puso Donde duermen Las arañas Arriba en el ángulo Señoras y señores Zabala Que hace un golazo Nacional 3 Plaza Colonia 1 Tricota Zabala El gol Eugenio ¿Cómo lo viste? El juez Javier Férez Quedó tranquilo No por lo que Él hizo Sino por lo que Él pudo haber hecho Y por suerte No lo hizo Desconseñó Descomprimió Totalmente Los dos goles Nacionales Le descomprimieron El cerebro Al juez ¿Qué tiene que ver Con el partido? Tiene mucho que ver Porque el hombre Casi decide Un desastre Quinto gol De Zabala En el campeonato En su partido Número 15 Con la ciudad En el campeón En el campeón En el campeón Gracias.